Una vez que hemos tomado conocimiento de la evasión, hemos activado el plan Clave Z para que todas las personas, todos los policías estén pendientes y estén en sus patrullajes atentos a cualquier información. Y yo esta mañana les pedí a la población que informen y miren cómo pasó eso. Una persona informa, tengo entendido que es un albañil, que informó sobre la presencia de tres personas que estaban sin polera, que estaban escapando, que tenían tatuajes en el cuerpo y así de que el personal reaccionó inmediatamente, la FELCC con el grupo DASI y han logrado llegar a la loma que les decía, de San Blas, para poder aprenderlos nuevamente. Ha sido necesario, nosotros hemos dado la voz de advertencia, policía, alto policía, no han hecho caso, uno no sabe si ellos se encuentran o no con algún arma en el cuerpo, entonces lo que quedaba era hacer disparos al aire, se ha hecho disparos al aire y como seguían escapando, se ha hecho ya disparos a la humanidad, obviamente bajo la cintura para no causar la muerte, solamente impedir de que estos prosigan su escape, ¿no? Sí, sí, uno ha sido herido por, bueno, querían ellos proseguir escapando, ¿no? Entonces ha sido necesario hacer uso del arma de fuego, después de la advertencia no han hecho caso omiso y es por eso de que se ha hecho uso del arma de fuego. Se está investigando, ¿no? Queremos ver el tema, también la DDP, la policía que investiga a policías, ¿no? En temas internos, ¿no? De faltas, también está investigando a ver si hay alguna responsabilidad por parte de los custodios. Hay dos que están aprendidos, de los custodios, de los policías, y vamos a determinar qué grado de responsabilidad tienen en la fuga de estas personas. ¡Gracias!